José Alberto Yuni, que lleva por título Cuidar, Criar y Semillar una educación otra. El doctor José Yuni es doctor en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Granada, profesor titular ordinario del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, donde dicta pedagogía y educación comparada, investigador independiente del CONICET, investigador categoría 1 en el Sistema Nacional de Incentivos, exdirector del doctorado en ciencias humanas, investigador responsable del proyecto La Profesión Académica, un nuevo campo de producción de conocimientos financiados por la ANPA-CIT, profesor de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Ha publicado numerosos libros sobre formación docente, educación de adultos mayores y metodologías de la investigación. Colabora en el Comité Editorial de Revistas Nacionales e Internacionales de Educación y de Educación Superior. Doctor Juni, el espacio es todo suyo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta invitación del Salary y los colegas que están generosamente me han invitado a participar y también agradecer a muchos colegas, amigos, que, amigas, que desde distintos lugares de Latinoamérica están acompañando y siguiendo este seminario. En esta intervención que voy a realizar, voy a comenzar planteando, voy a leer la intervención. Por lo tanto, quisiera, digamos, disculparme por esto de apelar a la lectura. Y quisiera comenzar planteando el tópico de la fuerza política de la subalternidad. Nací y me crié en un pueblo muy pequeño de la zona pampeana argentina. Allí, a fines del siglo XIX, se comenzó a tratar a trazar en el territorio un foso que atravesaría el país de este a oeste. Ese foso, o la zanja de Alsina, como la conocemos, demarcaría hacia el sur los territorios del desierto al que fueron expulsadas las poblaciones indígenas originarias y hacia el norte, el naciente Estado Nacional que se configuraría como una nación bajo el aura de la modernidad y el progreso, impulsados por las olas migratorias europeas que llegaron a ocupar los territorios apropiados. Esa pretenciosa frontera material no pudo concretarse, pero estableció una frontera simbólica producida por la historiografía oficial y reproducida por el naciente sistema de instrucción pública y, de hecho, el pueblo de mi infancia tenía el nombre de un famoso cacique indígena del que solo escuché algunas referencias muchos años más tarde y pude profundizar en la vida académica. En las condiciones de una vida rural, en tiempos no tan lejanos en que no había electricidad ni acceso a servicios básicos, aun cuando esa era una zona productora de riqueza, la infancia, mi infancia, transcurría entre los aprendizajes de los saberes cotidianos, las responsabilidades de colaborar con las tareas de la unidad doméstica y de la escuela y la participación en los juegos colectivos. En las largas temporadas del verano, en que la escuela nos liberaba de los rituales de una experiencia social común a quienes proveníamos de grupos socioculturales muy diferentes, los niños del pueblo formábamos bandas con nuestros amigos que venían de las ciudades para visitar a sus abuelos que vivían en los campos. En esa exploración del mundo, una actividad que ocupaba tardes enteras a estas bandas de niños era recorrer los médanos que se modificaban con los vientos primaverales y que dejaban al descubierto los vestigios de las poblaciones originarias. Era común encontrar en las casas de las familias de nuestras casas restos de cerámicas, utensilios de uso doméstico, instrumentos de caza o de armas líticas que daban cuenta de la existencia allí mismo de los indios. Alimentada nuestra fantasía infantil con el hallazgo de restos óseos, imaginábamos que esa gente, los indios, se ocultaban los médanos y revisábamos incansablemente las barrancas y las dunas. Aquello de lo que no se hablaba, aquello que estaba enterrado y ocluido por el silenciamiento, hablaba por sus indicios e interpelaba el relato y nuestro propio lugar como nuevos dueños del territorio. En ese pequeño pueblo de relaciones sociales muy próximas e intensas, supe de pequeño que algo de mí estaba habitado por una diferencia, algo intangible, una sensibilidad inapropiada para ese contexto. Y esa sensación de ser diferente se acentuaba con las miradas escrutadoras de los otros, hacia mis gestos o a mi corporalidad intervenida por la ortopedia que buscaba corregir mis piernas. Una diferencia que me permitía experimentar la sensación de ser lastimado cuando era destinatario de palabras de las que no entendía su significado, pero que intuía que eran una etiqueta que, pese a mis esfuerzos de integración, marcaba un espacio de segregación respecto de los otros niños. Esa vivencia de la diferencia orientó decisivamente algunas pasiones y capacidades que dejaron su impronta en mis búsquedas intelectuales y mis compromisos epistémicos a lo largo de toda mi trayectoria académica. En primer lugar, quisiera recuperar el encuentro muy temprano con la lectura y la escritura, que inauguró un espacio imaginativo y creativo que me permitía salir de los límites estrechos de ese hermoso micromundo vital y a la vez construía certezas de que había un mundo otro más allá, una oferta que hacía posible el mundo escolar empeñado en darnos herramientas para la vida. La lectura quizás fue mi primer acto de liberación y de inclusión en un universo de múltiples posibilidades identificatorias. La lectura fue y sigue siendo para mí la posibilidad de dialogar con otros y comprender los múltiples mundos que se habilitan con ella. La lectura y el conocimiento que ella me proveía fueron un escudo protector que me permitía enfrentar las miradas desvalorizantes y construir las bases de un sentido de dignidad y valor personal que operaba como balbarte defensivo. Una segunda experiencia significativa deducida de la vivencia de segregación fue mi inclinación a estar y hablar con los viejos del pueblo. Entre la fascinación y la empatía con esos ancianos que hablaban español a medias ya que eran inmigrantes de diferentes procedencias llenaban muchas horas visitándoles y ayudándoles en sus haceres. Pese a sus limitaciones físicas muchos alimentaban las rutinas cotidianas de sus vidas en soledad esperando las noticias de sus hijos migrados a las grandes ciudades. Recuerdo la emoción de ellos esos días en que llegaban las añoradas cartas que algunos me pedían que les leyera porque eran analfabetos. Otras veces ayudaba a recoger los alimentos de las huertas y corrales en una especie de juego en el que descubría los misterios de la naturaleza y los modos humanos de vivir de y en ella. Puedo sentir aún el olor de los pisos de tierra de las galerías y las casas en las que pacientemente los mayores seleccionaban las mejores semillas y las guardaban en pequeños envases que se atesoraban para asegurar la próxima siembra. Allí tuve una de las primeras lecciones pedagógicas no todo depende de las semillas. El potencial no solo está en ella como sugiere la tradición humanista occidental. Los frutos y las cosechas no dependen solo de las semillas sino de todas las acciones de cuidado y de crianza que implican a los cultivadores y que movilizan múltiples saberes y recursos. No todo depende del cultivador o de la semilla o de la tierra del agua del clima o de las plagas que amenazan a los cultivos. El potencial de toda siembra radica en las armoniosas prácticas de cuidado y de relacionamiento entre todos esos elementos. En ese estar con los ancianos comprendí el valor de la memoria del origen para sostener el presente. Comprendí el papel de la memoria de la propia raíz cultural como único intento de salvataje del naufragio de ser migrante en otras tierras en otras lenguas. Comprendí el valor de la repetición de los rituales de la vida de la muerte de la celebración de los juegos de los cantos de las comidas como un medio silencioso de transmisión de saberes que traducían los contenidos de una memoria nostálgica de lo perdido en formas de ser hacer y estar de otro modo en el mundo. Ya iniciada mi vida académica hace exactamente 30 años esas experiencias vitales habilitaron mi encuentro como educador con el fascinante mundo de las personas mayores como sujetos de la educación. la cantera de la vida de la vida misma me brindó las herramientas para imaginar hacer vivenciar y experimentar el desarrollo de una praxis singular en el campo emergente de la educación de y de la educación con las personas mayores praxis situada y reflexionada desde y a partir de nuestras sociedades latinoamericanas y de nuestro amoroso encuentro con colegas de todo el continente con el que pudimos con los que pudimos trabajar acompañar y desarrollar esto que hoy es parte de la educación inclusiva que es la educación de las personas mayores evocar brevemente estas experiencias autobiográficas me permite enfatizar la fuerza política de las múltiples formas de las subalternidades inscriptas en nuestras sensibilidades teóricas afectivas y estéticas formas de subalternidad que nutren nuestros compromisos epistémicos con los bienes comunes de la palabra los saberes y los haceres formas de subalternidad portadas vividas y marcadas en nuestros cuerpos nuestros gestos nuestros silenciamientos y nuestras formas de rebeldía y resistencia en un mundo en el que predomina la precarización y la fragilización no solo de la vida humana sino de todas las formas de vida el reconocimiento de las propias subalternidades aún en las posiciones de privilegio que nos otorga la academia deviene un imperativo epistémico y ético que dé sustento a los compromisos y luchas por las conquistas de las múltiples y necesarias formas de justicia en reclamos que emergen como demandas frente a los efectos de las desigualdades y la disolución del lazo social y comunal es innegable el impacto que el denominado giro descolonial ha tenido en el mundo académico en las dos últimas décadas y especialmente en el latinoamericano el enfoque descolonial ofrece un repertorio interesante de problemas epistémicos y epistemológicos que en nuestra experiencia histórica cobran especial significación y que se acentúan en el pasado reciente con las tensiones generadas por la avanzada neoliberal y la imposición del ordenamiento del capitalismo global de cuño financiero e informacional el enfoque descolonial nos ofrece una caja de herramientas críticas que como académicos e intelectuales debemos en primer lugar autoaplicarnos la descolonización del saber requiere necesariamente la revisión y reinvención del poder del poder de nominar de decir de describir y de contribuir a hacer el mundo al interior de la propia academia y sus sistemas de clasificación y jerarquización no basta con denunciar y tipificar todas las formas en las que el eurocentrismo el capitalismo y el patriarcado por nombrar las matrices generativas más importantes de las diferencias sociales y de los sistemas de generación y jerarquización de conocimientos de nuestro sistema mundo se cuelan en nuestras formas de conocer construir lo social en nuestras prácticas como académicos no es suficiente la pretensión de disputar sentidos a través de las luchas lingüísticas pretendiendo que con esa operación se cambiarán los esquemas clasificatorios de la realidad y de ese modo se ensancharán mágicamente los horizontes de la significación y la habilitación de formas otras de vida si las disputas por la palabra no son consecuentes con nuestras acciones nuestras prácticas y nuestros gestos políticos académicos el giro de colonial devendrá gesto vacío retórica típica para quienes gustan de las delicias de los jardines literarios si las disputas por la palabra no están orientadas por la búsqueda de la justicia cognitiva en sociedades cada vez más fragmentarias desiguales y precarias el giro de colonial no contribuirá significativamente a desmantelar las prácticas opresivas y al régimen de la posverdad que alienta la emergencia de nuevas formas de racionalismo que diluyen el lazo social la reinvención del poder de y dentro de los lugares y las modalidades de producción del conocimiento como las universidades las academias los centros formativos que requiere la descolonización de nuestras prácticas supone el apego a una ética inaugural que se apoya en la colaboración la coproducción el establecimiento de relaciones de poder más horizontales y con un honesto diálogo intelectual comprometido con aquellos que sostienen aún una visión diferente y a veces contraria a la propia una ética que rechace el monologismo de las cofradías monoglósicas y se abra la discusión en un auténtico ejercicio de práctica de crítica intercultural en fin necesitamos una ética de gestos y prácticas que se preocupe menos por la formulación de neologismo o el apego a los rituales del canon teórico o a la parafernalia de las citas de autoridad de nuestros escritos una ética cognitiva que no pretenda recolonizar la academia desautorizando y desvalorizando otras posiciones teóricas sino que se comprometa con la efectiva valoración de los saberes y desde ellos proponer sistemas categoriales que faciliten la autocomprensión de los sujetos y de los colectivos sociales al fin la ecología de saberes tan pregonada debe sortear aún los obstáculos del silenciamiento y la invisibilización de otros mundos de sentido con los que los sujetos sociales lidiamos por la vida en sociedad y nuestra propia existencia entiendo que no hay posibilidad de justicia cognitiva mediante la reproducción de prácticas de producción de conocimientos extractivistas alienantes y enajenadas de la realidad de nuestros pueblos no hay posibilidad de alcanzar la justicia cognitiva sin cuestionar y desarticular las reglas que nos impone el capitalismo académico debemos pensar seriamente si la productividad se mide por la cantidad de papers o publicaciones por su o por su pertinencia para la comprensión del mundo en los tiempos que nos toca vivir por la contribución a procesos emancipatorios de mayorías minorizadas y subalternizadas por el aporte a la ampliación de derechos o la reapropiación de mundos de significados y sentidos situados en una tradición que crea y que permita crear comunidad es evidente y cierto que necesitamos descolonizar el saber y por ello tenemos que empezar por efectar un profundo escrutinio de nuestros modos de ser sentir decir y hacer la academia me han preguntado en estos días cuál es la arquitectura epistémica de una educación otra y me pregunto de qué orden es esa demanda se trata de un ejercicio de imaginación creativa para fundar nuevas utopías pedagógicas o se trata de modelar un artefacto conceptual a modo de una máquina categorial que permita fabricar intervenciones pedagógicas no tengo una respuesta entiendo que sólo puedo balbucear algunas ideas que ayuden a asemillar conceptos sensibilidades y prácticas educativas otras estos balbuceos que a continuación compartiré entraman mi relato inicial con contribuciones de la tradición crítica latinoamericana a veces poco tenida en cuenta por la perspectiva de colonial asistimos a la crisis del antropoceno y la caída de los variados humanismos que lo fundamentaron durante siglos nos preguntamos cuáles son las alternativas que como comunidad humana tenemos para afrontar esta nueva era habitamos un entretiempo en el que existen múltiples temporalidades entre tiempos en los que necesitamos reponer algunas preguntas básicas para hacer una educación otra la primera pregunta cuál es el sentido de la educación en la postrimería del antropoceno sin duda el imperativo epocal nos lleva a afirmar que la educación sólo puede encontrar su sentido en su apuesta a la vida desde los saberes ancestrales de buen vivir a los aportes de Maturana Morín o los autores brasileros como Hassan emerge la necesidad de recrear la categoría vida como clave de la resistencia humana sin embargo la noción de vida no se reduce a los seres vivos una parte de aquello que conocemos como naturaleza en la que se incluye el hombre sino que se entiende y se extiende la naturaleza no humana y al cosmos entero que incluye el mundo espiritual y religioso encontramos así una perspectiva no sólo ecológica sino cósmica en la que las relaciones entre los seres las cosas y los dioses configuran el mundo de la vida la vida es justamente el resultado de un intercambio armonioso entre todos los seres en el que todas las partes están relacionadas entre sí en constante interdependencia e intercambio por lo tanto una educación otra debe apuntar a una convivencia armoniosa del género humano con su entorno natural el mundo espiritual y el compromiso con las futuras generaciones la idea de armonía no sólo se refiere a la relación con los otros seres humanos sino también con la naturaleza y los sagrados no sólo se aplica la relación con los que están presentes sino con los ausentes y con los que vendrán por ello no sólo aplica a los seres vivos sino también a las almas de los difuntos que siguen vivas y a las que se debe cuidar la búsqueda de la armonía se basa entonces en el logro del equilibrio de la convivencia con los otros el equilibrio ecológico y el equilibrio transgeneracional estas nociones desplazan la concepción antropocéntrica occidental ya que considera que la especie humana no es el centro del cosmos sino sólo una parte de él por ello las personas comparten derechos con la naturaleza así como deben ser protegidos los derechos humanos deben serlo también los derechos de la naturaleza desde esta concepción el ser humano no es dueño y señor de la naturaleza y por lo tanto posee derecho a explotarla y transformarla para su propio beneficio sino que es un cuidante un cultivador y un facilitador el ser humano es transformador de elementos y procesos que de por sí no dependen de él y por ello las relaciones fundamentales que constituyen la vida son la crianza y el cuidado existe una relación de interdependencia como hemos dicho entre los seres y las cosas por lo que el cuidado y la crianza se entrelazan en una cadena en la que se sostiene el orden cósmico en el acto de crianza de personas de animales de relaciones con los otros y con los sagrados los sujetos renovamos el compromiso vital y contribuimos al cuidado de la comunidad y de las generaciones venideras la correspondencia como un principio de ese orden genera una demanda de cuidado recíproco y establece una obligación moral de saber dar y recibir ser cuidado implica ser beneficiario de un don pero esa condición genera una responsabilidad de devolver el cuidado a quien lo proveyó o a otros por los que se saldará esa obligación adquirida tanto el cuidado como la crianza son principios estructuradores de la vida y adquieren formas diferenciadas a lo largo del curso vital en el que somos alternativamente cuidadores cuidados criados y criadores de acuerdo a los ciclos de las comunidades de la naturaleza y de la misma existencia humana el carácter comunal del cuidado y la crianza es la base del convivir y el vivir con el otro como una contribución a la mejora de todos los seres humanos y que solo puede ser alcanzada en tanto involucre a toda la comunidad e incluya a las futuras generaciones la responsabilidad por las siguientes generaciones obliga al cuidado de los recursos de la memoria colectiva y de las propias formas de vida vivir depende entonces fundamentalmente del convivir en un sentido antropológico ecológico y cósmico otra pregunta ¿cuáles son las utopías de una educación otra? ¿desde dónde imaginar utopías? la modernidad instituyó una noción del tiempo cronológico objetivo medible regulable valioso que permitió la construcción de una temporalidad de las sociedades las instituciones y los sujetos esa concepción del tiempo moderno es una noción cara al pensamiento educativo como afirma Boaventura esta idea del tiempo moderno sostiene un modo de pensar el futuro basado en la razón metonímica en la que el futuro ya es conocido en la concepción occidental y productivista vivir es caminar de frente hacia el futuro una educación otra en cambio requiere pensar el tiempo de otra manera necesito una concepción cíclica del tiempo en la que podamos reconocer transiciones y su naturaleza heterogénea basada en su carácter cualitativo antes que cuantitativo en otras palabras las medidas objetivas cuantificables y acumulables del tiempo tan caras a la concepción occidental no son compatibles con la visión del tiempo como un ciclo espiralado en el que no se puede volver al comienzo sino que se transitan ciclos que se renuevan y en los que se vuelve a desplegar la vida desde esta perspectiva las utopías no siempre están adelante sino que admiten la posibilidad de múltiples horizontes en la tradición occidental el horizonte está siempre delante mientras que en otras cosmovisiones el horizonte puede estar a los costados e incluso detrás de los sujetos y las comunidades el proyecto personal o colectivo no necesariamente implica orientarse un futuro desconocido sino que también puede estar en un pasado por conquistar en tanto que lo vivido lo acontecido puede representar una situación de armonía o de equilibrio mejor que el presente y de lo que se puede anticipar como futuro por ello como afirma Rivera Kuczykanski el ser humano camina de espalda hacia el futuro mirando con los ojos hacia el pasado para orientarse y buscar la utopía ¿qué demandas epistémicas tiene una educación otra? sin duda una educación otra requiere un modo diferenciado de ver comprender y aprender basado no solo en la razón en la razón perdón y el conocimiento racional sino en modos de conocer orientados por una comprensión holística sustentada en una ecología de saberes ecología de saberes que involucra diferentes tipos de conocimientos saberes y experiencias prácticas producidas en la interacción con los otros y el diálogo con los demás seres los otros y nosotros mismos se conoce no solo a través del entendimiento sino de la contemplación la meditación la observación la práctica la reminiscencia la interacción dialógica con los saberes de los otros la memoria y los sueños como sostiene Mejía desde esta perspectiva epistemológica el conocimiento es un estado cambiante de comprensión sobre la naturaleza y dinámica de la realidad y de aceptación de las verdades constitutivas de dicha comprensión sobre ciertas relaciones significados y prácticas que uno no percibía previamente un nuevo saber inspira inspira nuevas decisiones y orienta nuevas acciones vinculadas al tema o la cuestión sobre la cual uno ha construido su nueva comprensión y acepta sus verdades correspondientes la educación entonces no es un fin en sí mismo sino que es un proceso medio para reproducir y transformar a los sujetos y a las sociedades a través del cultivo la crianza el cuidado y la transformación de la vida la vida debe ser instituida como fuente y fin de la educación la vida como núcleo de la finalidad y sentido de la educación es condición y destino de las posibilidades de existencia que no se concibe sino es en relación armoniosa y equilibrada con nosotros mismos por los otros y el universo algunos autores brasileros inspirados en la perspectiva frairiana sostienen que la educación debe ser una educación de y para la vida no se puede hablar de proyecto de vida o de calidad de vida sin antes sostener la posibilidad de la vida misma frente a las condiciones de vulnerabilidad y precariedad que caracterizan las trayectorias vitales de inmensas mayorías la demanda ética para la educación va más allá y se orienta a sostener la dignidad humana lo que en términos del buen vivir implica gozar y no sólo poseer una vida digna armoniosa y en equilibrio con el universo los seres y los sagrados la misión de la educación en todas las edades de la vida sería contribuir en la crianza de la vitalidad y la vivacidad la vitalidad como cualidad de lo vivo que se manifiesta en la generatividad como capacidad de canalización de la energía creativa para poder cuidar y criar el pasado cuidar y criar el presente cuidar y criar el futuro la vivacidad en cambio implica reafirmar la potencia de la vida para poder transformar el mundo en la comunidad y a nosotros mismos una educación otra centrada en la vida implica una educación para la vida en la vida y con la vida educar implica la movilización de las capacidades orientadas a la crianza como núcleo del sistema relacional que configura la vida la educación cría el universo representacional de los sujetos los conocimientos y saberes que son objeto de transmisión poseen un potencial para germinar otras premisas que le permitan a los sujetos en todas las edades obtener una comprensión más honda de sus sueños sus posibilidades sus limitaciones sus incertidumbres y sus debilidades una educación debe comprometerse con la crianza de la memoria y también del proyecto doctor Juni le quedan diez minutos por favor muchas gracias debe guardar la memoria de nuestras culturas pero también las memorias del futuro porque guarda dentro de sí las mejores aspiraciones de un futuro definitivamente más humano una educación otra tiene que contribuir a la crianza de nuevas prácticas que les permitan a los sujetos habitar el presente incorporando haciendo cuerpo recursos para afrontar las demandas que impone el mundo complejo globalizado y mediado tecnológicamente en el que debemos desenvolvernos para ello paradójicamente esa educación otra tiene que contribuir con el conocimiento del pasado para reafirmar la identidad personal y establecer una afiliación con un relato comunal a la vez tiene que estimular los sueños para que se puedan desplegar proyectos de futuro y apuntalar el presente para comprender los atravesamientos demandas y oportunidades que plantea este para evitarlo en forma digna una educación otra no se orienta solo a la conquista de la autonomía personal sino a habilitar para la construcción de un proyecto de vida en colectividad de carácter comunal por ello por ello la base de su realización es la convivencia como modo de interacción interdependencia y correspondencia entre sujetos grupos y comunidades que poseen diferencias lo que obliga a la negociación y la permanente reconciliación de ellas la educación es entonces una práctica social de cuidado a través de la cual se cultiva lo humano y se construye el destino colectivo de la comunidad la educación es un proyecto socio-comunal que debe apoyarse en la construcción de una cultura del cuidado del otro para el otro con el otro desde esa base se pueden pensar y diseñar metodología estrategias metodológicas pertinentes y relevantes que posean un potencial desestructurador de las formas opresivas y disciplinadoras de la escolarización moderna una educación otra enfatiza la responsabilidad ecológica e intergeneracional del cuidado basado en los principios de reciprocidad y ciclicidad por ello la regulación social de las prácticas de cuidado no recae solo en las instituciones sino en los propios sujetos que en diferentes edades de la vida somos seres objetos de cuidado y destinatarios de cuidado tanto de otros seres humanos como de las fuerzas espirituales y de la naturaleza en sus múltiples líneas de acción el foco de una educación otra es la construcción colectiva de una ecología de saberes que permita la armonía entre los seres humanos y el sostenimiento del equilibrio ecológico y transgeneracional la interdependencia entre las generaciones es lo que sostiene la vida de la propia comunidad como ser viviente por ello en los procesos de transmisión educativa deben predominar las estrategias narrativas los círculos de conversación los relatos y las formas asambleístas en las que se habla y se escucha alternativamente se toman decisiones y se establecen acuerdos colectivos una educación otra propone una visión una utopía un sueño de otra sociedad justa igualitaria pacífica y solidaria donde seres humanos y no humanos pueden en su interdependencia constitutiva convivir en armonía y vivir la vida plena en plenitud una educación otra reconoce que los seres humanos somos un puente mediador para contribuir a constituir y restituir la armonía y el equilibrio universal sobre la base del conocimiento y la acción desde el propio contexto asimismo reconoce que no hay procesos de saber y conocimiento individual o colectivo sin proceso de crianza de tales saberes además si no hay prácticas de cuidado de los saberes que hacen al patrimonio común se pone en riesgo la vivacidad de la vida individual y comunitaria la educación como práctica de cuidado parte del reconocimiento de la diversidad cognitiva no sólo como diferencia individual sino como modos diferenciados de apropiación de saberes y construcción de esquemas y sensibilidades en base a las prácticas de interacción cultural en un contexto y con las herramientas que ésta nos provee a través de los imaginarios las representaciones y los lenguajes en los márgenes del saber poder circulan saberes visiones y recursos teóricos que poseen capacidades generativas para cultivar visiones alternativas y alterativas de los modelos conceptuales dominantes estas visiones otras permiten criar y cuidar sueños educativos para una vida digna encorazonar la palabra cultivar los sueños crear memorias y futuros apuntalar la vitalidad y la vivacidad del presente ser siendo con nosotros y con otros en las contingencias y a pesar de ellas narrarnos para sabernos y hacernos en esas narrativas aprender para vivir una vida digna devenir humanos capaces de ser humanos que se conmueven y movilizan frente a la fragilidad de la vida y que tienden puentes para que todas las vidas importen y merezcan ser lloradas abonar los sueños la memoria y los proyectos para que las múltiples formas de justicia dejen de ser un anhelo deseo en lo profundo que quienes abrazamos la responsabilidad de educar desde una perspectiva a otra sepamos cuidar criar y semillar esa educación otra y que podamos gozar y renovar la esperanza de lo humano gracias aquí en Argentina hoy se celebra el día del maestro y por eso quería agradecer a todos los maestros que me han formado y a todos los maestros de la vida que me acompañan y a los que puedo reconocer como mis maestros no por el ejercicio de una profesión sino por una sabiduría que entrama mi biografía con mi propia vida en comunidad quiero agradecer especialmente a quienes me acompañan sostienen y nutren con su amor y a todos los que comparten generosamente el pan de conocimiento y sacian con el trabajo educativo la sede justicia y con los cuales compartimos la alegría de compartir la danza de la vida muchas gracias